Cámaras de seguridad captaron el descargado actuar de un hombre que se dedica a robar a turistas en las entradas de hoteles y hostales. La PDI realizó un llamado para identificar a este tipo de ladrones que causan grave daño a la imagen del país. Amables las víctimas incluso le sostienen la puerta, quien pocos segundos después huiría con su dinero y documentos de identidad. El sujeto ingresa hasta el hotel Don Santiago de Providencia junto a los dos turistas como si fuera otro cliente más. Bien vestido no despierta sospechas. En la recepción la pareja de canadienses dejan sus bolsos en el suelo. Descuidados apoyan la mochila en que llevaban 500 mil pesos y sus pasaportes en el borde de la escalera. Momento en el que este sujeto decide actuar. Descarado le pide incluso permiso a su víctima para llegar hasta la mochila. Con un rápido movimiento y una chaqueta haciendo las veces de biombo logra robarla sin que nadie se percate. La siguieron y ellos pues inocentes de todos no saben hablar español. Pensaron que el señor trabajaba con nosotros y nosotros pensábamos que lo venía con ellas. El señor su presencia no asumía una persona, un delincuente que por lo general uno cree que la apariencia hace al delincuente. En este caso no fue así. Además de dinero y los pasaportes, a este matrimonio le robaron medicamentos que solo se venden en Canadá, lo que truncó sus vacaciones. Debieron abandonar Chile y regresar a su país con la amarga sensación de haber sido vulnerados. El sujeto que les robó se movilizaba en un automóvil marca Toyota, manejado por un segundo individuo. Por lo mismo los encargados del hotel sospechan que esta pareja fue seguida por los delincuentes desde el aeropuerto. Pongan alerta a esto porque ya que se está haciendo Chile destino turístico, que los pasajeros o los huéspedes no se lleven la mala imagen de la ciudad como tal. Porque en realidad está sucediendo. Ya cuando la delincuencia avanza es muy difícil que pongan freno a una situación así. Hechos como este lamentablemente son una constante. Cámaras de seguridad han captado incluso a taxistas robando el equipaje a turistas en las afueras de hostales y hoteles. Por lo general se trata de delincuentes oportunistas. Sin embargo no dudan en utilizar la violencia cuando son descubiertos o las víctimas oponen resistencia. Como estos brasileños a quienes les robaron las maletas tras atacarlos con un extintor. O sea ahora se está haciendo como antes, no era una situación común. Aquí pasó, vino y llegó una camioneta del aeropuerto. Bajaron los pasajeros y asaltaron los pasajeros. Un tiro, un tiro, un tiro. Además basta dar una vuelta por hoteles para constatar que muchas veces los turistas se confían y descuidan sus pertenencias. ¿No les da miedo que les roben dejar las cosas así ahí? No, en un minuto. ¿Un minuto? En otro minuto y aquí me siento más seguro que en Brasil. Ah, ¿encuentra que es seguro? Sí. ¿Sí? Muchas veces los turistas también son descuidados. No, tú puedes ver. Entonces uno se acerca porque es un transporte turístico nosotros y siempre estamos atentos junto con el consercio, el botón y todo lo demás. En la brigada de robos oriente de la PDI recomiendan estar atentos y por ejemplo alertar a un turista si alguien lo está siguiendo de forma sospechosa. Cualquier situación sospechosa que vean a la fuera del hotel o lo puedan indagar por intermedio del análisis de las cámaras, no duden de llamar a la policía de investigaciones y así nosotros concurrir, fiscalizar ya sea el vehículo o simplemente también hacer un control de identidad. Denuncie, tenga en cuenta que este tipo de delincuentes dedicados al robo a turistas dañan enormemente la economía nacional y la imagen que proyectamos como país, generando en los extranjeros la triste sensación de que Chile es un país inseguro para vacaciones.